Este domingo, cobertura especial de las elecciones presidenciales, paso dos mil veintitrés, con flashes durante toda la jornada, y todo el análisis en vivo. Canal Formosa, el veintitrés, el canal de los formoseños. ¿Somos optimistas? Bueno, hace poco. Las elecciones dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Nosotros trabajamos. Un mensaje. No te pierdas la cobertura especial del canal más federal. Canal Formosa, el veintitrés.